Presentarles a los que no la conocen, a la doctora Julia Tagüeña, que hablando de científicos metidos en política, es una física de la Facultad de Ciencias que está metida en el CONACYT, en la Dirección Adjunta de Desarrollo Científico, un papel muy bien ganado y que ha sido una gran impulsora de políticas de género a nivel de CONACYT y del Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, ahora nos viene a dar una conferencia sobre la física en la vida cotidiana para ver qué tan importante y bonito es eso. ¿Y también con este lo puedo pasar? No, no, tiene que ser acá. Ok. No, bueno, por supuesto que es muy interesante lo que les voy a contar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Dejamos un aplauso a la doctora Julia Tagüeña. Ay, bueno, gracias. Les agradezco mucho la invitación y quiero definitivamente felicitarlas porque han hecho una labor extraordinaria todos estos años. Sé que esa labor continuará, está en proceso, en desarrollo, salud. Han hecho mucho por involucrar efectivamente al CONACYT, a la agencia financiadora y desde el CONACYT se han tomado muchas acciones que no voy a hablar necesariamente de ellas porque el tema es otro, pero sí quiero mencionarles un poco, nada más déjenme que les enseñe algo muy importante. Quiero empezar con algo que sí tiene que ver con la agencia y es que la ley de ciencia y tecnología desde 2013 y como un resultado de muchas mujeres que han trabajado en esto durante mucho tiempo, hay un cambio en cuatro artículos de la ley de ciencia y tecnología justamente para promover la igualdad de género mediante la participación equitativa. Déjenme que les mencione exactamente lo que se hizo. Yo acababa de entrar al CONACYT, en realidad llevaba muy poco tiempo en el CONACYT cuando esto pasa. Ahí hay una entrevista que me hacen en la que yo digo que qué bueno, que qué fantástico que se haya hecho este cambio a la ley. Realmente lo creo así y lo hemos seguido, pero a cabalidad. Hemos tomado toda una serie de acciones justamente para estas reformas. El artículo 2 de la ley, eso está en la ley ya, en la ley de ciencia y tecnología. El artículo 2 dice que hay que participar, hay que incentivar la participación equitativa de mujeres y hombres. ¿Cuándo vamos a tomar la foto mañana? Eso, eso es mi conciencia la que está, la que está, la que está hablando, no, ya sé, ya sé que es Margarita. Entonces, el artículo 2 es que hay que incentivar la participación equitativa de mujeres y hombres en todos los ámbitos del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación y promover transversalmente la inclusión de perspectiva de género en todas las áreas que apoya el CONACYT. El artículo 12, que es incentivar en las políticas de apoyo a la investigación científica la participación equilibrada y sin discriminación entre mujeres y hombres. Creo que sí es importante aquí hablar de equilibrios y de equidad porque no necesariamente tenemos que exigir exacta igualdad, no necesariamente tenemos que exigir ciertos números porque a veces realmente no se puede y este es un sistema finalmente basado en mérito, en intereses, en otro tipo de logros, pero sí se debe de tener, buscar una participación equilibrada. El artículo 14 sugiere algo muy importante que es diferenciar por género, por sexo en realidad, la base de todos los datos y eso lo ha hecho así el CONACYT, ha puesto toda la información separada por sexo. Eso es muy importante, es el principio de la equidad porque ahí te das cuenta de cómo van las cosas. También te das cuenta que las diferencias de sexo, de participación de sexo, dependen mucho de la disciplina y justamente aquí estamos hablando de disciplinas donde hay menos mujeres que hombres porque en salud ya hay más mujeres que hombres en el Sistema Nacional de Investigadores. Déjense en las universidades que ya hace rato que había más mujeres estudiando medicina. Ahora en el Sistema Nacional de Investigadores hay más mujeres que hombres en el Área 3, Área 4 que es Humanidades también es paritaria, sociales casi, biología va muy cerca. Es solamente Área 1, exactas, física, astronomía, también ciencias de la Tierra un poco y desde luego ingenierías donde sigue habiendo mucha menos participación de la mujer. Y el ponerlo explícitamente ayuda muchísimo. Por ejemplo, esta semana pasada estuve en las juntas de gobierno de los centros CONACYT y a todos los centros CONACYT les pedimos lo mismo, les pedimos que nos vayan dando diferenciado por sexo. Y es muy interesante cómo en las carreras, en los posgrados, cada vez hay más mujeres. De hecho, en el SNI hay un 36% de mujeres, pero no en candidatos y en uno. En candidatos ya es paritario. O sea, es que es un tema también que tiene mucho que ver con la edad. Y pues sí, las mujeres jóvenes ya vienen muy decididas y yo pienso que son no imparables. Yo creo que todos los avances que se han dado llegaron para quedarse. Y en el artículo 42 es promover el desarrollo del sistema de educación, formación y consolidación de recursos humanos, igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Entonces, esto lo dice la ley desde 2013 y créanme que sí se ha hecho un verdadero esfuerzo por cumplirlo. Y hemos participado en cosas muy interesantes, por ejemplo, como el género, lo que se llama la dimensión de género, el tomar en cuenta las diferencias de género, porque es muy interesante, es una lucha muy grande por la igualdad y luego queremos que se note que somos diferentes. Y es que así es. Bueno, es que así es. Queremos igualdad en derechos, igualdad en oportunidades. Pero claro que hay diferencias, sobre todo en temas de innovación. Por supuesto que un cinturón de seguridad no es lo mismo para el cuerpo de un hombre que para el cuerpo de una mujer. O sea, sí tiene que haber diferencias que en salud son muy claras, pero también en otras muchas disciplinas lo que se llama dimensión de género es muy importante. También hay un montón de estudios muy interesantes de cómo el permitir que las mujeres participen tiene un impacto económico brutal. No es nada más el mundo de la academia, no es nada más el talento aprovechado que eso implica, sino también en el tema verdaderamente económico, ¿no? Porque es que es la mitad de la población. En realidad es interesante cuando se habla de mujeres y minoritarios, porque las mujeres no tenemos nada de minoritarios. O sea, yo entiendo que se maneje de alguna manera porque son grupos en los que se busca la inclusión, pero la verdad es que de minoritarios las mujeres nada. De hecho hay más mujeres que hombres, marginales, poco más, porque duramos más. ¿Qué quieren que les diga? Así es esto. Pues somos más resistentes, eso está muy claro. Y luego donde también es muy importante la parte de género y de las mujeres, es en lo que es, yo pienso, el gran reto de la humanidad, que es cumplir con los objetivos de desarrollo sustentable. Esto es algo que firmó el mundo entero. No, son 17 objetivos, no me salió bien en la foto, faltan ahí abajo, son 17. El que sea 17 un número primo, queda claro que se llegó a eso. Queda claro que se llegó a eso por verdadera votación del mundo, porque si no hubieran llegado a 10, porque siempre todo lo hacemos en múltiplos de 5. Pero es que esto fue un estudio que se hizo con toda la humanidad, con todo el mundo, donde la gente decía cuál era el problema más importante. Y así llegan Naciones Unidas a una lista de objetivos, en los cuales el número 5, el número 5 es sobre equidad de género. Aquí está. El número 5 es equidad de género, pero este es un estudio muy interesante en el que tuve el gusto de participar, que prueba que en realidad todos tienen que ver con género, porque es posible hablar de luchar contra la pobreza sin hablar de género. O sea, todos tienen que ver con género. Entonces, este trabajo habla cómo género está verdaderamente en todos los objetivos de desarrollo sustentable, porque es realmente el reto que, pues, es para que sobrevivamos en el planeta. O sea, no estamos hablando de cosas menores, ¿no? Y México está comprometido a esto y es parte de los compromisos que adquirieron todos los países hacia el 2030, de luchar y obtener, caminar por un desarrollo sustentable. Pero bueno, todo eso se los quería comentar, porque son cosas que tienen que ver con cosas que han pasado en el CONACYT. Yo quisiera invitarlas, invitarlos, porque si hay algún hombre por aquí, no. Pero de todas maneras dicen que cuando hay más mujeres ya se puede usar femenino. Pero no, estoy bromeando. Yo sí quisiera invitarlos mucho a que entraran en la página del CONACYT, en la parte de abajo, pusimos un logo, nos sentimos muy inteligentes con este logo, porque es una mujer hacia un lado y un hombre hacia el otro, y se llama Género y Ciencia. Y ahí están absolutamente todas las cosas que se han hecho en el CONACYT al respecto, un congreso que se hizo de Gender Summit, que son estos grandes congresos de mujeres en ciencia, en fin. Todos estos logros que no son logros del CONACYT, son logros de la comunidad, y no son solo de la comunidad mujeres. Hay muchísimos hombres que apoyan este tipo de avances, y lo pueden ver en la página. Entonces, no me quiero ir mucho en esa dirección, solamente quería resaltar el tema de la ley, y el tema de que en la página pueden ver todo este tipo de información, en la sección de Género y Ciencia. Pero la verdad es que ustedes no están aquí realmente reunidos para ver las normas de la agencia financiadora, sino que están aquí para ver cómo es que se puede despertar la vocación científica en las niñas. Y entonces yo veo muy difícil que porque vayas a una escuela y le enseñas a las niñas la ley de ciencia y tecnología, las niñas se quedan motivadas por eso, ¿no? O desde luego es muy importante que luego haya oportunidades profesionales, pero claramente eso no es lo que te motiva cuando eres un niño, cuando decides una profesión. A tus padres a veces sí, porque te dicen de eso te vas a morir de hambre, pero a ti en general te vas moviendo por otros caminos. Entonces, dicho eso, perdón, es en la otra dirección, dicho eso, me quiero referir a la ciencia en la vida cotidiana. Es muy conocido para todos los divulgadores de la ciencia, para todos los maestros finalmente, que lo que te interesa es lo que tiene que ver con tu experiencia personal. Es muy difícil que logres despertar el interés por algo que sientes completamente lejano a tu cotidianidad. Y bueno, los niños no son excepción, porque los niños en realidad lo preguntan todo, de todo quieren saber, y todo lo que quieren saber generalmente se responde, o mucho se responde con física, porque la física habla del mundo que nos rodea. Obviamente no de los seres vivos, en realidad toda la ciencia es apasionante e importante, pero bueno, como yo soy física, decidí hablarles de la física en el mundo cotidiano. Y les quiero introducir, porque aquí estamos hablando, yo entendí esto, por lo menos del seminario, espero no haberme equivocado, que estamos buscando políticas que pueden ayudar a que haya más niñas que estudien ciencia. Por supuesto que una política muy importante es lo que escuchamos en la presentación anterior, que me encantó, por cierto, me gustó muchísimo. Es también muy importante lo que dice la ley, es muy importante lo que dice la agencia, pero en realidad lo que hace falta es que se animen las niñas para estudiar ciencia, porque si no las convences de que estudien ciencia, ¿para qué defiende sus derechos? Porque no hay nadie que esté estudiando eso, ¿no? Entonces creo que ahí es donde tenemos que hacer una campaña muy grande, no solamente con las niñas, también con los niños, porque hay muchos niños que podrían ser buenísimos científicos, y no lo son por prejuicios, porque sienten que no es un tema para ellos, que no es suficientemente, que a lo mejor no hay trabajos, en fin, por diferentes ideas que no necesariamente son correctas. Pero bueno, finalmente lo que uno quiere es encontrar la profesión que te interesa, lo que te gusta hacer, pero saber algo de ciencia y saber algo de física es fundamental, te dediques a lo que te dediques, en realidad hay que transmitir esto que se llama la cultura científica, la alfabetización científica, el que entiendas algo del mundo que te rodea, que además te permita entender otras cosas, ya que tienes la construcción bien puesta en tu cabeza, ya que tienes una estructura que va de hacer una hipótesis, comprobarla, sacar una conclusión, pues muchas veces en la vida conviene que pienses así para otros asuntos que no necesariamente tienen que ver con la escuela. Entonces, les quiero recomendar este libro que se llama La física en la vida cotidiana, Alberto Rojo es un argentino, un físico muy reconocido, físico y músico. Es muy común que haya muchos físicos que a la vez son músicos porque obviamente hay lazos intermedios. Y este es un libro de una colección que se llama La ciencia que ladra. No te muerde, pero te ladra. Es una colección muy interesante, se los recomiendo porque estamos aquí como dando consejos de cosas que pueden... Cubre absolutamente todos los temas. Hay varios mexicanos que han publicado en esta colección. Es una colección muy latinoamericana. La dirige, de hecho, la colección un argentino que se llama Diego Colombeck, que a lo mejor le suena. Y bueno, en este libro de la física y la vida cotidiana empieza así. Empieza con una frase de Isaac Rabí, que fue un premio Nobel de física, ya murió, se lo dieron en 1944, y él dice lo siguiente. Propongo que la ciencia se enseñe en todo nivel, del más bajo al más alto, en un sentido humanístico, que se le enseñe con cierta comprensión histórica, con cierta comprensión filosófica, y con una comprensión social y humana en el sentido biográfico de la naturaleza de la gente que la construyó. Sus triunfos, sus intentos y sus tribulaciones, porque siempre hay tribulaciones. Cuando lo hace, bueno, siempre hay que hagas lo que hagas, hay tribulaciones. Bueno, entonces, así empieza, empieza con esta frase, y les voy a enseñar qué dicen los capítulos del libro. Por supuesto, si quieres que se acerque la gente, no puedes usar, los niños no vas a usar un lenguaje completamente técnico. Entonces, el primer capítulo es lo que se ve y lo que se oculta. Todo lo que tiene que ver con la luz, con la astronomía, con la sombra, con la penumbra, pero bueno, es lo que se ve y lo que se oculta. Entonces, todo eso, nada más que todo eso, es ciencia física en la vida cotidiana. Su segundo capítulo es lo que frena, lo que frena, lo que gira y lo que se acelera y bueno, da ejemplos interesantísimos como la pirueta de una bailarina. ¿Cómo creen que le hacen? Todos hemos visto a los patinadores que cierran los brazos y giran más rápido. ¿Y por qué hacen eso? ¿Y por qué creen que los clavadistas, por qué creen que los gatos caen de pie? Pues porque saben física, por supuesto. Todo, todo lo que él presenta incluye experimentos. De hecho, si yo realmente quisiera convencerlos a todos ustedes de la maravillosa que es la física, debería tener aquí un montón de cachivaches enseñándoles cosas porque estamos haciendo, hablando de una física, la física es una, la física es una ciencia experimental. Obviamente no los traigo, pero en el libro te van diciendo, haga usted ese experimento, coloque, tome un vaso, pegue en el fondo una moneda, vea la moneda que no se ve desde este borde, llénelo de agua, ¿qué pasa? Va a ver la moneda, en fin, te enseñan refracción de la luz, reflexión, todo con experimentos absolutamente caseros porque efectivamente si va a ser física cotidiana pues tienen que ser cosas que se hagan fácilmente. El siguiente capítulo es lo que flota, lo que huele y lo que se hunde, como el vuelo de los aviones, ¿no? El vuelo de los aviones pues es una cosa misteriosísima, ¿cómo se levanta esa cosa tan grande, también es cierto que es en el vuelo de los aviones donde la gente realmente cree en los ingenieros y en los físicos. Nadie se sube a un avión que no haya sido construido por ingenieros y por físicos. Digo, puedes creer en brujería en otras cosas, pero no te subes en un avión hecho por un brujo. Ahí dices, no, a ver, por favor, quiero ver las credenciales de los que hicieron esa cosa, ¿no? Bueno, entonces, habla de cosas verdaderamente espectaculares, ¿cómo es que se logró hacer eso? El siguiente yo pienso que seguramente es el capítulo más cercano a él porque siendo músico lo que suena y lo que se calla, ¿no? Entonces hace todo la relación entre un sonido cualquiera y lo que finalmente llamamos música, que es física, todo es física, absolutamente todos los instrumentos están basados realmente en física. El que sigue es lo que se atrae y lo que se repele y ahí es muy interesante entender cómo te puedes electrocutar cuando hay una tormenta. Porque hay ciertas cosas de la vida cotidiana que, bueno, si no lo sabes, simplemente eres ignorante, pero hay otras que te cuestan la vida. Entonces ahí sí valdría la pena hacer una campaña importante que si estás en el desierto y empieza una tormenta eléctrica no te quedes de pie porque eres el pararrayos, te va a caer directamente. Claro, la gente lo termina aprendiendo y se acuesta o se mete en un hoyo, pero la cantidad de gente que muere por rayo no es despreciable. O sea, sí es un accidente diferente de cero morirte y además es muy humillante porque es como si tuvieran, como si te supieran algo, ¿no? Y te mandan un rayo para acabar contigo. La verdad es que morir por rayos sí es una tristeza verdaderamente muy grande. Pero ahí te explican, por ejemplo, hay una foto, bueno, un poco macabra, pero que ayuda a entender lo importante. Es un campo donde están un montón de vacas muertas. Estas pobres vacas estaban pegaditas a la reja y cayó un rayo y la reja que separa el, pues es que quedar cerca de un alambre es lo peor que puedes hacer. En fin, entonces te explican muy bien cómo tienes que, qué tienes que hacer si te quieres electrocutar, claro, efectivamente para que lo evites y finalmente lo frío y lo caliente, todos soplamos en la sopa porque funciona eso, ¿no? Todo eso es física. Son las diferentes, las diferentes áreas que trabaja la física, todo tiene que ver con cómo vivimos, todo tiene que ver con la naturaleza y bueno, es una forma de conseguir que tanto niñas como niños se interesen por estudiar física, ¿no? Es como el camino más adecuado. Ahora, una vez dicho eso, me voy a pasar a otro libro. Este es un libro fantástico porque yo lo escribí. De hecho, lo escribí, bueno, aquí no se ve bien, no se ve muy bien, pero aquí está mi nombre, Julia Tagüeña, y aquí hay otro nombre que dice Diana Coronado, Diana Coronado es mi nuera, es la esposa de mi hijo. Entonces, cuando, ella escribe muy bien, es muy buena escritora, cuando nació mi nieta, niña, por cierto, mi primera nieta, orgulloso y orgullosa, abuela, bueno, de tres, pero la primera es niña, pues ella estaba súper ocupada cuidando a la niña, no tenía muy poco tiempo para escribir y en eso salió la invitación a un concurso de cuentos científicos y entonces yo le dije, oye, ¿qué tal si haz un cuento científico? Yo te ayudo. Me dijo, bueno, ándale, pero tú ves toda la parte de la física. Entonces, los textos del cuento, que la verdad le quedaron fantásticos, son todos hechos por mi nuera, por Diana, pero yo le iba hablando del experimento y construimos un cuento, ¿para quién creen? Para mi nieta. Es un cuento donde el personaje principal es una niña y todo pasa alrededor de esta niña científica y se los voy a contar muy rápidamente. ¿Por qué se llama Ureca? Bueno, todo el mundo se sabe porque la palabra Ureca, sí, todo el mundo lo sabe, no quiere decir lo encontré. Y bueno, es una anécdota, tiene mucho que ver con lo que les puse de la frase de este hombre, Rabí, que es bueno saber de la historia, saber un poco de cómo es que la gente llegó a eso, cómo es que llegaron a ciertos descubrimientos. Entonces, bueno, esta es la personaje que no se llama como mi nieta pero se podría llamar casi como ella, empieza con la misma letra y es una niña que está como muy aburrida porque su mamá la lleva a una reunión y entonces se pone a jugar con un vaso con agua donde empieza a echar cosas, es una reunión, hay palomitas pero ya ven que de las palomitas a veces quedan las semillas del maíz, entonces empieza a tirar las palomitas, empieza a tirar las semillas y le llama la atención que las palomitas flotan mientras que las semillas se van al fondo y como está aburrida empieza a tirar todo lo que está alrededor, empieza a sacar hielos, a meter hielos, a tirar, le quita un billete a su mamá y mete el billete al agua, en fin, finalmente la mamá le dice, pues qué estás haciendo, ya se acaba la reunión, pero ella sigue con el mismo interés, como se dan cuenta los dibujos están bonitos en el libro, poco no, ella sigue con el mismo interés y entonces ya agarra una libreta y empieza a hacer un reporte de experimento, tal cosa flota, tal cosa no flota, empieza a tomar notas, empieza a ver, pero le parece que el vaso no es suficiente y entonces le dice a su mamá, le dice a su mamá que qué tal si la deja que se bañe en tina, que hace mucho que ya se duchaba, pero regresa a la tina y entonces regresa a la tina a hacer experimentos, entonces empieza a meter cosas que se flota, que hunde, todo eso, digo, no les voy a leer el libro porque además estoy segura que quedarán tan interesados que todos querrán leerlo, entonces no quiero entrar en muchos detalles, pero lo que quiero decir es que tú puedes perfectamente en una historia infantil, puedes transmitir completamente la metodología científica, en qué consiste, qué tipo de experimentos tienes que hacer, cómo lo tienes que reportar, entonces bueno, sigue haciendo experimentos en la bañera, experimentos, experimentos, empieza a meter cosas, mete el patito del hermano, el patito vuelve a subir y se empieza a dar cuenta de una serie de cosas que en realidad todos los niños se dan cuenta, todos los niños se dan cuenta y de ahí podrían llegar a conclusiones, es en ese momento donde entra mucho la actitud de la familia, la actitud de los maestros, hay papás que aprovechan ese tipo de preguntas, todos los niños son investigadores, todos los niños nacen investigadores de primera, luego se les quita, pero empiezan realmente como muy buenos investigadores y muchas veces el papá se siente asustado de las preguntas porque son tan profundas que nada más dicen no me des la lata, pero en realidad si pueden ustedes seguir esa línea yo creo que habría mucho más científicos en el mundo o por lo menos mucha más gente con cultura científica finalmente aparece la mamá mi nuera por supuesto totalmente comprensiva que le dice no, 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 muy bien revisan juntas el cuaderno revisan juntas el cuaderno si lo has hecho muy bien entonces la mamá le empieza a explicar esto que tú tienes es una hipótesis porque la niña empieza a sacar pues por qué se hunde esto por ejemplo le llama mucho la atención un billete porque cuando el billete lo pone plano el billete queda flotando pero si el billete lo hace lo dobla en cachitos se va al fondo pero luego en el fondo de la tina se vuelve a estirar y vuelve a subir entonces empieza a anotar toda una serie de cosas que van pasando en la historia y bueno por supuesto la mamá le dice está muy bien hecho pero tienes la maravillosa suerte de que mañana viene a comer tu abuela por supuesto la más importante personaje del cuento y entonces aparece la abuela ¿qué profesión creen que tiene la abuela? a ver, díganme pero por supuesto ¿no les parece maravilloso tener una abuela física? digo ya digo las abuelas todas cocinan bien son lindísimas encantadoras pero si además es física digo ya ya la hicieron bueno entonces ah bueno es que no es literal no es literal literal bueno total que llega la abuela y entonces ya se ponen a trabajar con el cuaderno no empiezan ya a ver ella le va diciendo le va explicando empiezan a hablar de diferentes cosas por ejemplo la niña en la lista había incluido azúcar y sal que se va al fondo y se desaparece la abuela dice no, no nos vamos a meter con sustancias eso es química eso fuera, fuera, fuera no nos vamos a meter con eso vamos a meter y entonces empieza la niña le dice como le extraña muchísimo que como es posible que la palomita inflada flote y la semillita de maíz se vaya al fondo cuando básicamente pesan igual también la niña ha notado que cosas que aparentemente son más pesadas como un hielo grande se queda flotando mientras que la semillita se va al fondo y entonces llegan al concepto de densidad se echan todo todo un pequeño camino en el que juegan con las palabras eso es todo absolutamente todo mérito de mi nuera porque juega con la palabra por ejemplo cuando le dice la abuela es que tienes que fijarte en la masa y el volumen le dice a la masa como la de la tortilla y el volumen como cuando le subes a la radio y entonces tiene que explicar porque las palabras cotidianas ese es un tema de la ciencia que las palabras cotidianas no son necesariamente no tienen necesariamente el mismo significado que en que en la ciencia ¿no? entonces van construyendo van llegando al concepto de densidad cuando llegan al concepto de densidad pues ya se entiende que algo más denso se hunde y que algo menos denso flota y entonces ya hablan de la flotación del barco que es un tema también impresionante cómo es posible que un barco tan grande no se vaya al fondo pero si una canica se va al fondo ¿por qué es eso? entonces bueno pues es que no es el tamaño ni la masa sino la combinación de los dos en fin y también un tema de biología porque la verdad es que en la vida cotidiana la parte viva es siempre apasionante ¿no? porque los peces pueden estar a diferentes alturas esta vejiga natatoria que les cambia de densidad en fin todo eso entra en la conversación con diferentes ejemplos etcétera no es tan largo a lo mejor yo lo estoy haciendo más rollero en realidad está bien y luego una cosa muy importante es hablar no solamente del agua sino del aire porque la abuela le explica entonces que Arquímedes fue el que descubrió todo esto que el principio de Arquímedes es el que explica como cuando entras en el agua sientes una fuerza de empuje como esa fuerza de empuje es contrario a tu peso todos lo hemos sentido todos en una alberca hemos cargado a gente que no la podríamos cargar afuera todos sabemos que el agua ejerce una fuerza sobre nosotros le explica la abuela que eso lo definió Arquímedes hace muchísimos años y le habla de fluidos entonces la nieta dice bueno que fluidos nada más agua bueno le dice la abuela también podrías haber usado leche pero no le vayas a decir a tu mamá que puedes usar leche porque si empiezas a echar cosas en leche bueno y luego le dice pero el aire también es un fluido y entonces ya pasan porque fortó el globo tal y todo eso es un juego que es muy fácil para un maestro realizar en la clase porque son experiencias absolutamente cotidianas y y por supuesto para terminar el libro pues aparece el propio Arquímedes entonces se describe Arquímedes como un niñito que nació en Grecia hace muchísimos muchísimos años se le da la historia nació en Siracusa nació hace cuantos años pues hace 2281 años antes de la primera página de internet se da como una ubicación en el tiempo de las cosas que son importantes para nosotros 1615 años antes de que se fundara Tenochtitlán en fin para que te des cuenta que eso pasó hace muchísimo muchísimo tiempo y entonces se cuenta la historia de la famosa corona el rey de Siracusa siente que lo han engañado pero para eso tienes que entender que la fuerza de empuje es el peso del volumen del agua que desalojas cuando te metes en el agua o en cualquier fluido y que ese volumen es tu volumen o sea es muy fácil medir el volumen de una caja pues nada más le mides el largo el ancho y sacas el volumen por geometría pero el volumen de una corona es súper complicado ¿cómo sacas el volumen de una corona? pero entonces Arquímedes se mete a la tina y se da cuenta de que sube el agua de la tina y que eso que subió tiene que ser a fuerzas el mismo volumen que él está desplazando y que si mide el volumen del agua que desplazó sabrá cuál es su volumen y si sabe el volumen y sabe la masa del objeto sabe su densidad porque todo el chiste todo el chiste era lo que pensaba el rey es que lo habían engañado que en lugar de hacer la corona completamente de oro la habían mezclado con algún otro material ¿qué es lo que define un material? pues su densidad es fija si es una mezcla de oro con otras cosas su densidad será diferente así es nada más oro ¿cuál es su masa? es muy fácil de saber lo peso y ya pero ¿cuál es su volumen? es súper complicado y el volumen lo da el líquido desplazado entonces le cuenta la historia de Arquímedes y ahí se acaba el cuento bueno todo esto es alrededor de un personaje histórico Arquímedes de paso se cuentan más cosas de Arquímedes un personaje histórico es uno de los ejemplos de lo que flota y lo que lo que se hunde es algo súper cotidiano porque no hay nadie que no se haya metido en una tina no hay niño que no haya pedido pásame un juguete para jugar que se le vaya al fondo o que le quede flotando y todo eso te permite hacer una discusión de ciencia y finalmente finalmente la meta de este tipo de ejercicios del libro que les recomendé de de este hombre rojo o de este libro y de muchísimos más porque en realidad hay un montón de libros adecuados para lo que estoy diciendo es justamente permitir que se acerque que se acerque el niño el joven hacia temas fundamentales que le va a enriquecer su vida conocer y reflexionar en ellos ¿en qué sentido siento que esto puede esto que les acabo de contar puede ayudar en particular a las niñas? bueno todos los personajes son femeninos es una niña la que lo hace es una niña la que habla con su mamá y es la abuela la que le habla de ciencia o sea este tipo de mensajes yo creo que tiene mucho que ver con la plática que escuchábamos hace un rato hay una cosa como subliminal si todos los personajes son masculinos si siempre son niños los que hacen cosas pues de alguna manera es un mensaje que estás enviando por supuesto después mi nuera tuvo que hacer otro libro porque tuvo un niño y claro y Andrés dijo que cómo era posible que él no tuviera ningún libro y entonces ya no le quedó más remedio que hacer otro libro donde el personaje es un niño pero bueno eso es una historia de familia pero digamos en este libro yo creo que se transmite el mensaje que es finalmente el mensaje que estábamos como buscando que es este olvidemos ser una princesa lo que quiero es ser una científica y para eso pues te tienen que enseñar los caminos para ser una científica y de hecho esa científica puede ser inclusive más específica puede de plano querer ser astrofísica digo ya nada ya sabe exactamente lo que quiere hacer olvidemos lo de ser princesas y eso tiene mucho que ver yo creo con el imaginario de lo que envíes también es cierto que cada vez más las películas para niños tienen este mismo mensaje tienen un mensaje mucho menos de princesa las princesas no se quieren casar en fin hay toda una serie de cosas que ya están muy metidas en el imaginario pero un poco lo que quería yo comentarles es por un lado sí hablarles de la política científica que tiene nuestro país en materia de género que créanme que sí ha sido buena no suficiente porque falta mucho pero está yendo por los caminos correctos pero también no olvidemos que para que la gente realmente se interese en ciencia hay que ponerla en un lenguaje que les sea pertinente en un lenguaje que les resulte cotidiano y ahí creo que hay un esfuerzo grande que tenemos todos que hacer familias escuelas maestros y todos para que la gente se dé cuenta de lo maravilloso que es saber y cómo el conocimiento enriquece tu vida y cómo entender lo que pasa alrededor tuyo pues te da una vida mucho más rica con más posibilidades e inclusive con más protección porque insisto que sí hay temas donde el entender o no entender de ciencia puede hacer una diferencia yo no sé si ustedes leyeron una historia verdaderamente impresionante de cuando hubo este terrible tsunami no este último que también fue espantoso pero el anterior se acuerdan que llegó a una playa de veraneo que estaba llena de gente de turistas había una bueno el mar se empieza a retirar se empieza a meter el mar y los turistas empiezan oh que divertido oh no mira mira aquí mira se ve el fondo y hay una niñita en ese grupo que acababa de ver en la escuela lo que eran los tsunamis y es la que salvó a todo el grupo de alrededor les dijo no no va a venir una ola gigantesca nos tenemos que ir y ella se llevó a todo este grupo esta es una historia verídica de verdad no me la estoy inventando porque además era una niña los convenció a todos de lo que era un tsunami se llevó a toda la comunidad y en eso llegó la ola gigantesca entonces este tipo de conocimientos no solamente te enriquecen sino que realmente te protegen y además te abren vocaciones no es que tengas necesariamente que dedicarte a eso pero te da la posibilidad de pensar en otras posibles vocaciones y bueno eso es lo que yo había preparado para ustedes pensé que a lo mejor querrían alguna conversación y tal vez si esto tiene internet me gustaría nada más enseñarles la página del Conacyt donde podrían ver estas no sé si pudiéramos hacer esto o bueno si quieren después si hay tiempo entramos este fue una buscar para entrar en el se nos fue se nos fue la moderadora bueno pero pues mi voz es fuerte entonces ándale yo trabajo en una universidad en Guatemala y nosotros trabajamos con adolescentes ¿verdad? parte del trabajo que hacemos con adolescentes pues es inspirarlas a que estudien en ciencia más que en niñas pues me toca el trabajo en adolescentes pero por ejemplo en la carrera de física ahorita en primero o segundo año solo es una mujer entre seis siete hombres ¿verdad? y lo mismo sucede en química pero hay ciertas carreras donde es muy puntual ¿verdad? que se dan estas cosas para para yo pensaba ahorita pues en el caso de niñas está muy bonito ¿verdad? esto de los cuentos y de hecho creo que en adolescentes se podría modificar pero ¿qué recomendaría usted? bueno también me gustó mucho ay muchas gracias muchas gracias bueno lo que yo les conté es efectivamente muy para pequeños pero el libro que les estoy mencionando que lo traigo aquí cargando no es para niños es mucho más para adolescentes porque si tiene una discusión yo diría que para adolescentes y para adultos porque realmente si se mete a discusiones mucho más profundas de los temas ¿no? entonces hay mucha literatura en la dirección que te estoy comentando claro que esto que dices que hay menos mujeres que hombres en física es un tema mundial no vayas a pensar que es latinoamericano eso es algo que sucede en todo el mundo y ha habido todo un movimiento para motivar a que las mujeres lo sientan como una carrera interesante y muchas de las técnicas han sido también de este tipo de por ejemplo invitan a muchas mujeres a dar conferencias porque eso de alguna manera puede inspirar en las escuelas por ejemplo me mandaron un video tengo un grupo de amigas que mandan videos muy interesantes a veces demasiados digo pero que no estamos todas trabajando como pudieron encontrar tanto tiempo pero este es un video muy interesante agarran a un grupo chiquito de niños como kinder muy pequeños y les piden que en su cuaderno dibujen a alguien que sea un piloto de un avión que lo dibujen y que le pongan un nombre luego a alguien que esté operando en un quirófano luego a alguien que esté apagando un incendio y todos tienen que hacer el dibujo y ponerle el nombre abajo y luego les preguntan ¿les gustaría conocer a esta gente? y todos dicen sí, sí y entran tres mujeres entra una bombera entra una piloto de la fuerza aérea y entra una cirujana y los niños no dan crédito porque todos habían puesto nombres todos habían puesto nombres de hombres y todos habían dibujado básicamente tal vez no dibujos perfectos pero todos eran masculinos ¿no? entonces luego se sacan fotos con estas mujeres hablan con ellas entonces un camino sin duda es el ejemplo entonces seguro tú tendrás físicas ingenieras guatemaltecas que pueden venir a dar una plática y eso realmente sí ayuda muchísimo es como un detonador ¿por qué pienso yo que ha habido esta diferencia entre hombres y mujeres? tiene mucho que ver finalmente con las matemáticas porque la física es una verdaderamente una disciplina totalmente basada en matemáticas si de verdad la quieres hacer ¿no? no yo les conté el principio de Arquímedes pero la realidad es que yo debería de calcular la densidad para que realmente salieran las cuentas ¿no? entonces las matemáticas han tenido siempre esta posición para las mujeres de que las mujeres no servimos para eso esa es una hipótesis ¿no? es algo demasiado a nosotros se nos da mejor lo social se nos da mejor la interacción no, esas son son prejuicios yo creo que tienen mucho que ver con lo que comentaban en la plática anterior de que hay toda una idiosincrasia de que esto me toca esto no me toca por ejemplo había este miedo de que ser demasiado lista te iba a impedir tener pareja en esta vida ¿no? claro eso ya pasó porque ya todo el mundo prefiere ser mejor mejor ser lista pero bueno hay un momento hay un momento perdón o no es cierto hay un momento en nuestra generación que no, no que no se te note que no se te note que eres demasiado abusada porque ¿quién aguanta una mujer demasiado lista al lado? ¿no? entonces yo creo que como son carreras que están muy asociadas a ser como muy afiladas y como hay toda esta idea de que si eres demasiado lista pues nadie se va a quedar a casa contigo porque eres demasiado lista ¿no? entonces yo creo que ha habido toda una serie de prejuicios por otro lado también puede ser ya hablando de dimensión de género que efectivamente las mujeres le quieren poner un toque más personal a las carreras y que a lo mejor la física se presta menos también podría ser o sea tampoco es como obligado que necesariamente las mujeres haga una mujer haga física si no la quiera hacer pero esto que estás diciendo es muy general en cambio en salud es una cosa impresionante en salud en medicina tal la entrada de las mujeres ha sido masiva en todo el mundo yo creo que es un tema importante el que planteas como para entender bien tal vez a través de encuestas pero lo que si te puedo decir es que en general la gente le tiene miedo a la física piensa que es la materia la que van a reprobar en la secundaria y en la preparatoria por lo tanto la aborrecen y hacen lo posible por evitarla cuando la física no solamente es hermosa como acabo de demostrarles sino que además es la más sencilla de todas las áreas de todas las ciencias porque trata con cosas que no están vivas y lo peor que puede uno hacer para tratar de hacer una investigación completa es tratar con seres vivos realmente yo respeto profundamente a ciencias sociales es lo más complicado entonces la física tiene como esta idea de que es muy muy complicada de que eso es lo que voy a reprobar tal y eso yo creo que también ha entrado en la idiosicracia pero entonces hay muchos textos para adolescentes si los hay y yo te recomiendo que invites a mujeres que les den conferencias bomberas de ser posible si tienes por ahí alguna una aviadora bueno muy bien no sé si tengan alguna otra pregunta doctora Julia que grato escucharla soy pedagoga soy comunicóloga me congratula de hecho mucho escuchar su pasión por su carrera por su profesión había escuchado también a la doctora Julia Fierro ella es Julieta Julieta Fierro hablan con tanta pasión que de verdad me conmueven vaya mi pregunta va en el sentido en el que por ejemplo ustedes hablan con tanta pasión que yo creo que es sencillo transmitir ese amor por la ciencia o al menos esa curiosidad por querer buscar a lo mejor por querer formar a niños o a jóvenes en esas ciencias sin embargo las políticas educativas las carreras como pedagogía como ciencias de la educación las escuelas normalistas los profesores por ejemplo incluso que enseñan matemáticas en el nivel primario hacen no sé si lo hagan de esa forma aburrido difícil porque no tienen esa porque no tienen esa profesión y esa pasión que ustedes nos están mostrando ahorita entonces decía la doctora Julieta Fierro que a ella le pasaban a algunos programas para revisar de medio superior sobre astronomía ella decía es que que padre porque les van a enseñar los van a motivar sin embargo quien es el que enseña la astronomía en el nivel medio superior no es un astrónomo es un docente es un pedagogo que no tiene la misma pasión que la que tienen ustedes bueno hay que despertar esa pasión todo el mundo tiene pasión solamente con pasión trabajas no hay otra forma de hacerlo yo creo que justamente por esto actividades como la de hoy la de estos días porque dura varios días son muy importantes para compartir experiencias exitosas que todo el mundo tiene en realidad como ustedes saben hay muy buenos maestros bueno de hecho yo tuve muy buenos maestros de física en la preparatoria que sin duda tienen que haber influido en lo que luego estudié y también de matemáticas o sea también ahí depende mucho de quien te toca yo creo que hay que compartir esas experiencias tal vez soltarse un poco en tal vez no ser tan rígido a lo mejor en algunas cosas pero que puedo decirte creo que todos tenemos que aprender en realidad yo puedo decirte que tengo este conocimiento me ha llevado muchos años no es una cosa que pase nada más son como tiene que pasar el tiempo la experiencia se va adquiriendo pero se puede hacer como un mejorar y hacer más rápido el aprendizaje con cosas así resumiendo uno aprende de tu propia experiencia porque te vas enfrentando a diferentes grupos a diferentes situaciones en tu vida pero si por favor si me pones la página de conocimiento muchas gracias pero lo que creo es que actividades así pueden ayudar a hacer eso más rápido que es para lo que sirven los diplomados las especialidades tal de acuerdo pero creo que se puede compartir y que todo el mundo puede tener usar este mismo tipo de herramientas si te dan la oportunidad si mira si se van si me van a este mira en la parte de abajo de la página si le bajas 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 a ver no tan bajo no tan bajo ahí hay un poquito más para acá un poquito le bajas más bájale bájale buenos días yo soy docente del CCH Sur más 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 un segundo nada más 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 a la página ahí no más 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 bájale ahí fíjense en la página del CONACYT muchísimas gracias en esta sección de género y ciencia que está en esta parte de abajo y es la que les digo que estamos muy muy orgullosos del logo le dimos mil vueltas al logo pero bueno porque finalmente lo que queríamos es que quedara claro que género no es solo mujeres no digo porque muchas veces parecería que sola bueno entonces sí muchas gracias y para picarle alermas ahí está no no si me quitas esto de mi café ok 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 entonces leermas si me picas leermas perfecto mil gracias muchísimas gracias entonces fíjense hay en esta sección gracias hay en esta sección toda una serie de la ley que les dije la legislación que les comenté el marco normativo qué tipo de acciones afirmativas se han hecho porque en muchas de las acciones del CONACYT no hay diferencia entre hombres y mujeres pero hay algunas acciones afirmativas como por ejemplo becas de posgrado para mujeres indígenas esa es una acción afirmativa es un posgrado dirigido también una acción afirmativa es que en el sistema nacional de investigadores tienes un año más para renovar si has tenido un bebé y además puedes tener varios porque primero estaba escrito de tal manera que parecía que con uno ya estaba así pero ya lo pusimos y si te quieres seguir reproduciendo en un mismo periodo es un poco raro que un investigador quiera hacer eso pero puede pasar hay una serie de declaraciones importantes alrededor de eso y luego las ligas de interés y esas son las que te van a gustar mucho porque hay un montón de ligas de interés por ejemplo para movimientos en la comunidad europea que le han dado mucha importancia y hay mucho material entonces ese material puede llegar al docente en realidad todos los docentes lo quieren hacer bien la cosa es que tengan el elemento yo creo que eso te puede servir y luego en eventos están los congresos que hemos organizado y que bueno prácticas y políticas lo que dice la ley los diferentes programas etcétera entonces sí les recomiendo mucho esta página lo hemos hecho con mucho entusiasmo no es tan común que las agencias traigan específico lo de género separado realmente nos sentimos muy originales de haberlo hecho entonces bueno ahí queda muchas gracias gracias buenos días doctora agradezco mucho su plática yo soy docente de matemáticas y física del CCH Sur ajá y si es muy difícil cambiar la mentalidad de las matemáticas sobre todo yo soy matemática del miedo del miedo que traen porque la formación es muy mala y entonces cambiar en el nivel bachillerato esa mentalidad pues cuesta mucho lo que estamos haciendo es meter en la materia de matemáticas la forma interdisciplinaria ajá entonces hacerla incluyendo física química biología no incluso en un grupo de trabajo estamos metiendo lo que es este taller de lectura y redacción sin embargo es muy complicado porque luego no tenemos apoyo por parte de la dirección o por parte del este pues sí de las autoridades otra de las cosas que hacemos como docentes jóvenes es formar grupos ahorita estamos trabajando en un taller de energías renovables y buscamos la manera de conseguir pues apoyo económico para los niños hay algún apoyo para niños estamos hablando de bachillerato para niños así específicamente que se quieren pues formar desde bachillerato en ciencia bueno tengo entendido que la Secretaría de Educación Pública si tiene un programa para niños talentosos yo desde luego no podría contestarte desde el CONACYT porque el CONACYT empieza en posgrado todo lo que pero tiene un programa tiene una convocatoria hay una convocatoria del CONACYT que se llama apoyo a actividades de ciencia tecnología e innovación y la dirección adjunta de posgrado y becas no la mía que es de desarrollo científico pero la de posgrado y becas abre una convocatoria a todo el país que se llama de apoyo a talentos en esa convocatoria de apoyo a talentos han participado programas por ejemplo con el programa PAUTA que lo mejor conoces ha participado un programa que se llama DELFIN que a lo mejor conocen también DELFIN es un programa muy espectacular que se hace en Nayarit sobre todo Nayarit está de este lado bueno depende de donde ponga después de cómo ponga el mapa pero que es un programa espectacular para jóvenes de hecho yo fui una vez a dar una plática no es fantástico son cientos de jóvenes de toda la costa Nayarita son tecnológicos son todos jovencitos también la Ciencia Mexicana de Ciencias tiene un programa para fomentar de hecho yo misma he tenido en mi laboratorio a varios preparatorianos que te mandan entonces si existe si existe es a lo mejor una cosa que ustedes podrían hacer al terminar su curso es dar una lista de estas referencias yo podría mandar es las que yo sé pero hay muchas más entonces si hay lugares a donde puedes acercar para que te ayuden con esto que me parece muy muy pues muy loable lo que hacen y si estás en Energías Renovables lo que puedes hacer es porque yo soy de hecho estoy comisionada pero soy de hecho investigadora del Instituto de Energías Renovables donde cada semana se reciben jóvenes de prepa que vienen a visitar el laboratorio claro está en Morelos o sea que hay que organizarlo pero todas las instituciones de todos los institutos de educación superior de este país tienen programas de puertas abiertas dejan entrar en algún día jóvenes y es súper motivador el que tú visites un laboratorio te puede realmente cambiar la vida serían mis recomendaciones a ver si quiere una pregunta luego hasta el final el Conecite publica estadísticas acerca de los resultados de género por ejemplo de ciencia básica los responsables y quiénes son pero por supuesto por supuesto de hecho te voy a decir lo que hacemos fíjate que yo lo había metido en la presentación de Hugo pensé que no venía te voy a decir lo que hacemos el SNI sabemos exactamente cuántos hay hombres y mujeres sabemos por ejemplo que en física es 20% mujeres entonces lo que hacemos es en ciencia básica verificamos que los responsables corresponden a la estadística del SNI para asegurarte que no hay sesgo o sea lo que andamos pretender que hay 50% de mujeres en física sería absurdo porque no es cierto no hay 50% de mujeres en física ni en México ni en ninguna parte del mundo pero lo que sí puede vigilar el CONACYT y lo vigila es que el porcentaje de solicitudes corresponde al porcentaje de éxito para asegurarnos de que no hay sesgo entonces el porcentaje de mujeres físicas que quieren entrar al SNI corresponde al porcentaje de mujeres que lo logran imagínate que entran 20% de solicitudes pero lo logran 10 hay algo raro tiene que haber y lo mismo hacemos en responsables siempre checamos y todo lo reportamos así el número de responsables tiene que ir de acuerdo con la capacidad que tiene este país y si hay que andar vigilando el sesgo de estas definiciones no es uno a uno es una cosa estadística ¿se encuentra esta información disponible? bueno desde luego que sí en una sección que se llama CICIT que es una página separada donde están todas las están todas las estadísticas que maneja el CONACYT todo esto es absolutamente público y por supuesto que me lo pueden preguntar y yo con mucho gusto lo doy todos los que reciben un proyecto son datos es dinero público se sabe siempre cuánto recibió y quién es lo único que no se maneja como confidencial es quien no lo recibió porque vas a andar ventaneando a alguien que no le dieron nada eso sí se considera confidencial pero estadísticamente no yo sí te puedo decir la estadística es esta y luego te puedo decir exactamente qué mujeres tienen y qué hombres tienen los proyectos todo eso es público y con mucho gusto pueden preguntarlo y está en la página que se llama CICIT ese sí es el sistema de información científica y tecnológica que es una obligación del CONACYT y todo viene de hecho en esta página que logramos enseñar hay una parte de datos y vienen muchísimos datos a lo mejor con eso te basta y si no me escribes y me lo pides ok bueno pues aquí listo aquí 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 ya me estaba ya me estaba despidiendo muchas gracias 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 una pregunta más sí claro claro realmente estoy impactada por tu carisma tu sencillez tu don de gente tu pasión eres una buena representante de las científicas muchas gracias gracias querida sabes por qué estoy tan tan contenta porque hace unos años cuando recuerdas Martita tuvimos la conferencia de latinoamericanas en las ciencias exactas y de la vida acá en México hablábamos era el 2008 Martita 2006 hablábamos de la necesidad de que haya mujeres que participen en las decisiones de gobierno en políticas de ciencia y tecnología y aquí estás pues realmente y hay muchas más que estarán ya vendrán cada vez hay más mujeres y eso es lo importante porque estar en en situación de tomar decisiones a nivel gubernamental va a abrir muchas más vías para que hayan presentes muchas más mujeres va a haber una escuela hay una mentora ya aquí y eso es lo importante eso es lo que quería recalcar muchas gracias además que comparto contigo esta tu inquietud de ser abuela y de estar a tu nieta orientando a tu área claro esa es mi esperanza estoy esperando tener una nieta física una nieta científica mi hija no quiso espero que mi nieta pues otro otro este julia yo creo que tu trabajo que presentaste del libro es excelente y con toda tu visión además de de gestora ¿no? de la ciencia en el país entonces no has pensado en hacer un video creo que ahorita es esencial digamos pasar ahora búscate un colaborador de videos y que hicieran esto en video porque creo que esto es lo que nos está haciendo mucha falta ahorita ¿no? bueno voy a hablar con mi nuera que es mi asesora en estos temas también le hace al cine exacto gracias otro aplauso muchas gracias doctora Targueña muchas gracias este todo esto se va a publicar perfecto así es que ahí puedes poner también las estadísticas todo lo que quieras ah perfecto perfecto podría completarlo entonces este para que sea un libro pues muy leído no pues me encantará muchísimas gracias gracias a todos muchas gracias 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 entonces ahorita